José Orihuela, rector de la Universidad de Murcia, describió la sala de cría del acuario de la institución docente, que se inauguró el pasado día 22, como una fascinante conjunción de investigación, cultura y transferencia. Hombre, esta sala es un ejemplo fascinante de lo que significa juntar investigación, cultura y transferencia. Lo que ahora queremos potenciar es que haya más investigadores usando esto, que haya más planes de investigación que radiquen también en este mundo y luego cultivar a nuestras autoridades para que vean que esto realmente es una empresa importante y que puede revertir en el tejido social y que todos nuestros pequeños alumnos que están en los colegios puedan disfrutar y venir por aquí a pasearse y ver esta sala o el acuario, en su caso, donde realmente hay especies que se están... Hace poco donamos un tiburón de estos de puntas blancas, que se había criado aquí y lo donamos al acuario de Madrid. Me ha parecido que es mucho más fácil que un alumno de quinto de la ESO, de cuarto de la ESO, perdón, de cuarto de la ESO, de tercero de la ESO, de primera bachillería, se pasee por aquí, incluso un niño más pequeño, de edades más tempranas, se pasen por aquí y visualicen realmente lo que se hace y cómo se hace la cría de estas especies. Es algo en cautividad, ¿no? Es algo fascinante. Durante la visita guiada por las instalaciones ubicadas en el antiguo cuartel de artillería de Murcia, el director del acuario, el profesor Ezequiel Martínez, y el técnico Emilio Cortés enseñaron el trabajo que se desarrolla en la sala, que incluye la reproducción de diferentes especies de coral o la del conocido como pez payaso. Como laboratorio estamos ya 20 años trabajando. El acuario está ligado al laboratorio, que es lo que le da, digamos, una situación particular, porque es el único acuario en España que está ligado a la universidad, está relacionado con la investigación y eso nos va haciendo un centro de referencia. La sala cuenta con tres sistemas independientes que provienen del antiguo laboratorio de acuariología, dos de ellos destinados a la reproducción de peces y crustáceos y uno a la de corales. Los sistemas están constituidos por 34 tanques que contienen más de 16.000 litros de agua sometida a sistemas de filtración específicamente diseñados para el objetivo de cría. que se pretende. Actualmente en este acuario, el único de España perteneciente a una universidad, se están reproduciendo 12 especies de peces, entre los que hay peces payaso, caballitos de mar, peces pipa y tiburones. Asimismo, se reproducen tres especies de crustáceos y más de 30 especies de corales. Gracias. Gracias.